Buenos días, en esta mañana les saludo en el amor de Cristo. Estamos una vez más aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar en el libro de los hechos capítulo 2, algunas citas más para hablar de el bautismo con el Espíritu Santo. Soy el pastor Mario Sergio González y estamos muy contentos y agradecidos con el Señor que podemos entrar a su hogar. Amén, esté atento que Dios tiene grandes cosas para su vida. Atentos al mensaje de la palabra del Señor en Unidos en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Muy buenos días, aleluya. Estamos en su programa favorito, Unidos en el amor de Cristo. Amén. Soy el pastor Mario Sergio González y le agradezco al Señor la oportunidad que me da de estar con ustedes una vez más. Amén. Nos quedan jueves más para estar trayéndoles el mensaje de la palabra del Señor. Gracias por sus comentarios y también porque nos saludan y porque son bendecidos con la palabra de Dios. Dios les bendigo por darnos razón de ello y hablamos de la salvación, hablamos de la sanidad. Hoy vamos a tocar el tema del bautismo con el Espíritu Santo. Estamos en capítulo 2 de los hechos de los apóstoles. Voy a leer algunos versos y también voy a comunicarles lo que había sido profetizado en Isaías, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 1 y en Lucas 4, 18, el cumplimiento de lo que se había profetizado. Bueno, comenzando con el libro de los hechos, quiero decirles que también pueden mandar sus peticiones. Amén. No tenemos mucho personal ahí en los teléfonos, pero usted denos rápidamente su petición, su necesidad y aquí estaremos orando por ella. Amén. Yo le pido al pueblo evangélico que nos ayude a orar por cada petición y Dios está haciendo cosas grandes. Amén. En medio nuestro. Bueno, miren lo que dice la palabra del Señor aquí en Hechos. Déjenme pongo estos para no errarle. Gloria a Dios. En el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas induditables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual dijo oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué tremendo. Aquí está hablándose, hablándose del acontecimiento que habría de venir glorioso, verdad, para todo el pueblo. Y quiero agotar las citas, verdad, aquí en Isaías, voy a leer, gloria al Señor, el capítulo 1, si usted está siguiendo, me tiene su Biblia, pues con toda confianza. Pero vamos al capítulo 6 de Isaías, gloria a Dios. Aquí andamos cerquitas. Te alabamos Jesús, gracias Señor por la oportunidad que nos das de compartir con tu iglesia. Amén. Se nos fue la cita, pero nos vamos aquí a Lucas. Escuchen lo que dice Lucas 4, 18. Dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vida a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo mismo que dice Isaías, verdad, pero ya aquí es el cumplimiento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y ahora aquí el Señor hace la recomendación, verdad, a los apóstoles de que no se vayan de Jerusalén, sino que esperen en el aposento alto el cumplimiento de la promesa. Y quiero decirles algo, Dios cumple sus promesas. No hay promesa que el Señor haya hecho que Él no cumpla. Amén. Él siempre nos ha probado por su palabra, por sus acciones. Amén. Nos ha probado que lo que Él promete lo cumple. Y siguiendo con la lectura que estamos leyendo aquí en el capítulo uno de los hechos, quiero que también se den cuenta de los acontecimientos, verdad, que vinieron. Aleluya. Vamos a estar escuchando ahora el verso del 12 en adelante, donde dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, escuchen esto, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho esto estrendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les odia hablar su propia lengua, y estaban atónitos diciendo, mirad, no son todos estos galileos, ¿cómo es que están hablando? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar nuestra propia lengua? Esta en la que hemos nacido. Fíjense, 17 países conté yo aquí, hermanos, 17 países conté, ¿verdad? No se los voy a leer todos, pero en el verso 9, Medos, Partos, Sedamitas, a los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en Ponto, 17 naciones estaban ahí porque habían venido a la fiesta, ¿verdad?, de la Pascua, y cuando llegó el día de Pentecostés, dice aquí la palabra del Señor, como ya lo leímos, Pentecostés significa 50, y era 50 días después de la cosecha, ¿verdad?, que vino el poder del Espíritu Santo y cayó, descendió sobre todos los que estaban reunidos. En esta ocasión, los que Jesús les había dicho que se fueran al aposento alto, ahí estaban, entre ellos estaba su mamá María, ¿verdad?, y cada uno de los apóstoles del Señor, y les dijo, no se vayan, ahí esperen la promesa, y ese día glorioso descendió, ¿verdad?, ya lo acabamos de leer, dice que fue como un viento recio, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí está el tema, ¿verdad?, que les dije que íbamos a hablar, el bautismo con el Espíritu Santo, cuando hay unidad, cuando hay fe, cuando se cree a la palabra de Dios, el Señor les dijo a dónde se fueran, y fueron ahí a ese aposento, y ahí estaban, y de repente fue algo así como sorprendente, estaban orando, estaban bendiciendo al Señor, estaban contentos de haber tenido a Jesús como su maestro, si se habían preocupado cuando Él se fue, ¿verdad?, pensando que los había dejado solos, pero dijo, yo me voy, pero enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes todos los días, amén, y Él es el que está consolando a la iglesia, por eso es tan importante el bautismo del Espíritu Santo, y estas naciones que estaban ahí, se dieron cuenta de que todos los que estaban reunidos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, aquel estruendo recio fue como cuando hay una explosión de un tanque de gas, o una explosión de alguna bomba, ¿no?, que hace un ruido espectacular, esos aviones de proporción a chorro también, que los vemos pasar de repente haciendo un ruidazo, así se oyó, así que todo el mundo volteó, a ver qué estaba pasando ahí en el aposento alto, pues era que el Espíritu Santo había descendido, amén, y había llenado a todos los que estaban en casa, sabe que eso me gusta mucho, porque hay gente que dice, pues yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo, y no lo tengo, no, no, desde el momento en que usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador, usted fue sellado como propiedad de Dios, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, pero luego tenemos el bautismo, ya cuando usted fue sellado como propiedad del Señor, ¿verdad?, como un hijo de Dios, salvo por gracia de Él, entonces, mire, le voy a ilustrar con este vaso, este vaso yo lo lleno hasta el tope, y entonces aquí tenemos, ¿verdad?, al cristiano que ya fue salvo, ya fue sellado con el Espíritu Santo, ya pertenece al Señor, entonces, pastor, ¿cuál es el bautismo?, si yo le sigo echando agua, este vaso se va a derramar, y va a tener agua adentro, y va a tener agua por fuera, ¿lo entendieron?, eso es el bautismo con el Espíritu Santo, eso es estar lleno de Dios, ¿verdad?, lleno del bautismo del Espíritu Santo, ahora estos personajes estaban muy asustados, porque decían que estos no son todos galileos, ¿cómo es que están hablando en nuestro propio idioma?, de donde somos nosotros, de esos 17 países, porque era que podían entender a los que estaban hablando en otras lenguas, pero aquí está la clave, dice, según el Espíritu les daba que hablasen, estaba un medo ahí, un judío estaba hablando, ¿verdad?, en el idioma de los medopersas, otro estaba, era de Capadocia, y otro estaba hablando en el idioma de él, o sea que estaban entendiendo, las maravillas que Dios hacía, claro que unos no entendían a otros, pero el que era de esa nacionalidad, escuchaba a uno de los galileos hablando, ¿verdad?, en su idioma, y estaban maravillados de aquello, algunos hasta pensaron, están borrachos, pero un borracho no iba a estar hablando de idiomas, ¿verdad?, no iba a estar hablando, ahora, por supuesto que no eran idiomas de ellos, sino que fue que el Espíritu Santo los tomó, y empezaron a hablar en ese idioma, no sé si en una ocasión les platiqué, del hermano Rey, es un hermano que va y lleva despensas, y cobijas, y mandado, y todo eso a la Sierra Tarahumara, entonces él les predica allá, y en una ocasión llegó, uno de los encargados, no el jefe, ¿verdad?, pero uno de los allegados al jefe, le dice, mi Rey, no puedes venir ahora, porque estamos en fiesta, tenemos fiesta, y este, pues, es fin de semana, si quieres venir cuando la semana se termine, pues el hermano dijo, sí, está bien, y se fue al pueblo, ¿verdad?, con su torton lleno de las bendiciones que traía, y es que en esas fiestas, el indio le dijo, tú peligras, porque aquí tomamos tesguino, nos ponemos muy borrachos, hacemos muchos desmanes, porque estamos fuera de sí, y con gente desconocida, la podemos matar, no, pues Rubén se fue corriendo, Rubén Reyes, y dijo, no, está bien, está bien, yo vengo después, entonces, este muchacho fue después, repartió los alimentos, las cobijas, todo lo que llevó, y les predicó la palabra del Señor, al otro mes que regresó, el cacique lo estaba esperando, y le dijo el intérprete, dice, nuestro jefe, ¿verdad?, el jefe de esa tribu de Tarahumar, de Raramuris, este, quiero hablar con él, y Rubén fue, entonces ya estaban platicando, y el jefe le dijo, que le agradecía mucho, ¿verdad?, las palabras que le había dado, dijo el chief, el jefe indio, porque, le entregué mi vida a Cristo, tal como tú me lo pediste, y yo le exigí a toda la tribu, que de aquí en adelante, nosotros íbamos a servir a Jesús, y entonces Rubén le dice al intérprete, es que yo nunca he hablado con el jefe, yo nunca he hablado con él, y ya le dijo, oye, dice él, que nunca he hablado contigo, sí, dice, la vez que estaba predicando, ahí arriba de la troca, cuando él predicó, se dirigió a mí, y me dio ese mensaje, de que yo, como líder de esta comunidad, de esta tribu, debía entregarle mi vida a Cristo, y que todos debíamos de servirle, dice Rubén, que él sí se acuerda, que cuando estaba predicando, empezó a hablar en otras lenguas, fíjese, pues estaba hablando, rarámuri, cuiriganidi, batete, que tomillar mochiqui, y yo, entonces la gente esta, se quedó sorprendida, ¿no?, porque estaba hablándoles en el idioma de él, pues esa tribu se entregó al Señor, saben que él nos traía unas fotos de allá de la sierra, muy bonitas, paisajes lindos, y a cada quien que cumplía años ahí en la iglesia, le regalábamos uno, eso es lo que hace Dios, aquí estaba dándoles un mensaje, a todos aquellos, que estaban escuchando, a las personas, que estaban hablando en otras lenguas, y ya Pedro se paró, y dijo, no están tomados ellos, no están ebrios, no están borrachos, amén, no tomaron mosto, lo que pasa es que esto fue lo que Dios nos prometió, ¿verdad?, a través de sus profetas, lo que él anunció, que pasaría con la iglesia, que serían todos llenos del Espíritu Santo, entonces, no puede ser que estén ebrios, porque, ahí, el alcohol se vendía a ciertas horas, y este no era tiempo de, de estar tomando, ni mucho menos, así que todos tuvieron que entender, que había sido Dios, el que había venido, ¿verdad?, para llenar a su pueblo, del poder del Espíritu Santo, para que ahora, con ese poder, con ese fuego, fueran testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, amén, entonces, ustedes estarán pensando, bueno, pues eso era para ellos, no, no, Jerusalén, es tu familia, es tu casa, Jerusalén primero, con el poder del Espíritu Santo, tú puedes, ¿verdad?, llevar adelante a esa familia, amén, guiarla a los pies de Cristo, que sirvan al Señor, claro que hay que trabajar, hay que estudiar, pero la prioridad, la va a tener Cristo, cuando el Espíritu Santo, es el que toma, a esa familia, ¿sí?, es el que empodera, a ese padre, a esa madre, y a esos hijos, entonces, es una vida, bien gloriosa, cuando tus hijos, sirven al Señor, y tú también, y ellos también, porque tú estás siendo ejemplo, pero porque dejaste venir, al Espíritu Santo, y es promesa, todos fueron bautizados, con el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, no tengan miedo a eso, yo soy pentecostés, ¿verdad?, nací en la doctrina pentecostal, o sea, la doctrina que cree, en el bautismo del Espíritu Santo, amén, aquello que sucedió, en el día de pentecostés, que significa cincuentas, ¿verdad?, porque es cincuenta días, después de la Pascua, entonces, ahora, o de las cosechas, nosotros, nos dicen pentecostales, porque creemos, en el don de lenguas, creemos en milagros, creemos en portentos, en prodigios, en maravillas, y hemos sido usados, por Dios, nos ha guiado, nos ha llevado, hacia adelante, entonces, quiero, que vean, el primer discurso, del apóstol Pedro, aquí en el 2.14, escuchen, contestando, ¿verdad?, a toda esta gente, entonces, Pedro, poniéndose en pie, con los once, alzó la voz, y les habló, diciendo, varones judíos, y todos los habitantes, en Jerusalén, esto, no es, esto, sea notorio, y oír mis palabras, porque, esto, no es tan ebrios, como vosotros pensáis, puesto que, es la hora tercera del día, más, esto es lo dicho, por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, y vuestros hijos, y vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes, verán visiones, y vuestros ancianos, soñarán sueños, de cierto, sobre mis siervos, y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, wow hermanos, esto es algo, que hoy día, a la iglesia, se le ha estado pasando, amén, primero, porque se ha dejado, de ir a la iglesia, se ha dejado, de orar, se ha dejado, de ayunar, se ha dejado, de evangelizar, amén, se ha dejado, de hacer retiros, le digo, nací en una iglesia, pentecostés, donde el poder de Dios, caía, y había milagros, que usted, Pablo habló, de los milagros, extraordinarios, verdad, me acuerdo, que el hermano Talavera, si me están oyendo, algunos del templo, empezamos a orar, y él tenía un dolor, de un colmillo, verdad, que le dolía, ya se le ha echado a perder, y pues tenía dolor, y empezamos a orar, y él se puso de pie, empezó a orar, y a orar, y a orar, entró en bendición, y de repente, sintió que el colmillo, se le empezó a venir, y entonces, esperó hasta que salió, el colmillo, y nos dio testigo, y dice, miren, colmillo que me dolía, oiga, sin sangrado, y sin nada, eso es lo que hace, el poder de Dios, es lo que hace, el poder del Espíritu Santo, y como esos milagros, alguien se torció, jugando béisbol, no le pegó a la pelota, y se dio de más, y traía como que la columna, verdad, una zafada, y uno de los hermanos, ni era el pastor, un diácono, lo abrazó, oró por él, hubiera visto como salió, saltando, brincando, y alabando a Dios, sin dolor, salíamos de ahí, a veces me dejaba el camión, del kilómetro cinco, me tenía que ir por las vías, a pie, fíjese, en la oscuridad de la noche, nunca me pasó nada, y había un lugar, donde el tren mató a un garrotero, y había una cruz ahí, y unas piedras como tumba, y yo pasaba muy espichadito por ahí, verdad, sin miedo, pero como quiera, pasaba así como, con precaución, y ya nomás pasaba esa parte, y a correrse adicho, pero nunca, nunca tuve un ataque, nunca un susto, nunca nada, porque imagínate, venía de haber estado lleno del Espíritu Santo, eso no se acaba, la llenura la sigues teniendo, en el Señor, y te guía, y te habla, y te lleva, donde Él quiere que vayas, y te revela, verdad, y te usa, para gloria de su nombre, entonces aquí, ya se hace la corrección, verdad, y dice también, el apóstol, hablándoles, en este discurso, gracias, dice, dice que, habría señales, derramaré mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios, arriba en el cielo, y abajo en la tierra, sangre, fuego, y vapor de humo, el sol se convertirá, en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día, del Señor, grande, y manifiesto, y todo aquel, que invocare, el nombre del Señor, será salvo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios, y señales, que Dios hizo, entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, por el determinado consejo, y anticipado conocimiento, de Dios, prendisteis, y matasteis, por medio de Inicros, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, que fuera retenido por ella, porque David dice, de Él, veía al Señor, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón, se alegró y se gozó, amén, y mi lengua, se gozó, mi lengua, aún, mi carne, descansará en esperanza, porque no dejarás, mi alma, en el Hades, tenemos aquí, todo el suceso, verdad, que, se, llevó adelante, se llevó a cabo, y Pedro, nos lleva, a conocer, cada paso, hermanos, de lo que sucede, después de que la gente, es llena del Espíritu Santo, voy a leer el verso 32, mire lo que dice, la palabra del Señor aquí, a este Jesús, resucitó Dios, de los, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual, todos nosotros, somos testigos, así que, estando, exaltado, por la diestra de Dios, habiendo recibido, del Padre, la promesa, del Espíritu Santo, ha derramado, esto que vosotros, veis, porque David dijo, no subió, a los cielos, por el mismo, dice, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga, a tus enemigos, por estrado, de tus pies, entonces, mirando, el 33, a ver, en el verso, 38, hermanos, dice, la gente, se compungió, de corazón, verdad, con este mensaje, del apóstol Pedro, y dijeron, varones, hermanos, que haremos, que haremos, Pedro les dijo, arrepentidos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre, de Jesucristo, para perdón, de los pecados, y recibiréis, el don, del Espíritu Santo, miren, este texto, lo usan mucho, los hermanos, unitarios, verdad, los only chisas, o solo Jesús, porque no han, interpretado bien, verdad, lo que aquí está diciéndoles, el apóstol Pedro, arrepentidos, verdad, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre, de Jesucristo, sí, luego dice, para perdón, de los pecados, el que perdona pecados, es Dios, y recibiréis, el don, del Espíritu Santo, se fija, eso dos treinta y ocho, ahí está, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, entonces, yo creo, mis amados hermanos, que, todos debemos de saber, que el Señor, dio una promesa, amén, dio una promesa, para que, todos, fuéramos, bautizados, con el Espíritu Santo, después de haber sido salvos, sellados, sí, pero luego, el bautismo, de Espíritu Santo, y fuego, te ayuda a vencer, vicisitudes, problemas, enfermedades, miedos, verdad, hoy día, la gente tiene mucho miedo, cualquier cosita, que se mueve, o que suena el aire, o que hay un demonio, andan serpientes, andan víboras, andan espíritus malos, y todos asustados, no, porque hace falta, que, el bautismo, en el Espíritu Santo, bueno, tenemos algunas peticiones, verdad, que nos trajeron, y quiero decirles, que estaremos orando, por cada una de ellas, ustedes pongan toda su confianza, en el Señor, amén, vamos a ver, la mano de Dios, obrando, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, que tu Espíritu Santo, lleve convicción, a cada vida, y sepan, que tu obras, con poder, sana, toda enfermedad, y suple, toda necesidad, conforme, a la grandeza, de tu poder, Espíritu Santo, toca en este día, a las almas, a las personas, gracias, por Cristo, amén, bueno, mis amados, el próximo jueves, si el Señor no ha venido, aquí nos vemos, llenos del Espíritu Santo, amén, Dios les bendiga, Música. Música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.